¡Empezamos! En el espacio, desde una gran nave llega el Uchugetsu Gondang Woste, la armada de la aniquilación universal Warstar, liderada por el Daihokusei no Monsudraiku, y sus generales Ryusai no Dereta y Boredoran, el Meteoro. Como invasores de mundos ponen su mira en la tierra. Aquí un misterioso chico salva a un bebé por caer de enormes escaleras. Un niño lo ve y le dice que lo mantenga en secreto, tras marcharse, el pequeño nota que se le cayó una carta. Hemos llegado a la 34ta serie de la franquicia, estrenada el 14 de febrero del 2010, la que sería usada como material para Power Rangers Megaforce y Power Rangers Super Megaforce, y contando con 50 capítulos, 3 películas y un especial. Hoy te traigo el resumen de Ten Susenta y Goseiger. Esto es Ceres Nico y sin más preámbulos, ¡comencemos! Al seguirlo conoce su historia, con su grupo de amigos, son 5 ángeles guardiares en entrenamiento quienes están a prueba en la tierra. Provienen del Gosei World y no pueden regresar, pues unos extraños malvados destruyeron su regreso a casa. Con su curiosidad satisfecha, le van a borrar la memoria, pues su existencia debe permanecer en secreto, pero el chico de antes les dice que no, que confía en él. Y la invasión comienza, la armada envía a un Seijin, un monstruo semanal que los dejan aprietos. El pequeño que vieron antes llega al campo de batalla para entregarle la carta, sabía que la necesitaría. Y así, todos juntos sacan su Gosei Power Kaihawk y Tensuda, sus Morphers, y con estos, se transforman. Gocha, Chen Shikado, Tenso, Chen Shikoseiya. Ellos son... Arata, de 21 años, de buen corazón y capaz de ver la verdadera esencia de las cosas, completamente determinado, se convierte en Gosei Red. Eri, con 22 años, sumamente optimista, viéndole el lado bueno a toda situación, es la figura materna del equipo, quien asume el rol de Gosei Pink. Agri, de 21 años, hermano mayor de Maune. Orgulloso por sus habilidades de guerrero y fuerza, toma el manto de Gosei Black. Maune, con 17 años, la más joven y hermana menor de Agri. Perfeccionista y estricta, es Gosei Yellow. Y Haido, de 23 años, el mayor, lógico y calmado, la voz de la razón del grupo, quien se transforma en Gosei Blue. Todos juntos forman al 34º equipo del Super Sentai, Tenso Sentai, Gosei Ya. Se enfrentan a los Machu Hei Bibi, los patrulleros de la temporada, con sus Tenso Karts, invocan a sus animales, el dragón, el fénix, la serpiente, el tigre y el tiburón, para utilizar sus Gosei Blasters, acabándolos. Y para el monstruo episodico, sus armas personales, el Tsukaiko Shoto, el Tsukaiko Suodo, la Randic Axe, la Randic Koro y el Shiku Bogan. Tras demostrarle su poder individual, las combinan para formar su finisher, el Gosei Buster, con el que lo destruye. Salvando así, el día. Tras ello, Arata, quien ya conoce al pequeño, no sumo a Machi, porque puede leer las preocupaciones de la gente, le dice que debe confiar más en sí mismo para ser amigos, pues este tenía problemas para ello. Y de pronto, notan que llega, Drepta, el cual se presenta oficialmente, advirtiéndoles que este planeta está condenado, y se marcha. No Somu lleva al héroe a su casa, un observatorio, conociendo a su padre, Suichiro Amachi, mientras los demás buscan pistas sobre cómo volver a casa y los enemigos, los cuales vuelven a atacar secuestrando inocentes. Van a combatir, a la vez que Haido consigue contactar con su mentor, Master Hedo, el líder del mundo Gosei. Le explica que existe una forma de volver. Al sentir una poderosa llamarada solar, podrán canalizar su energía, permitiéndoles regresar. No obstante, esto solo ocurre cada dos mil años, así que solo tienen una chance. Cuando va a contárselo a los demás, notan cómo estos se esfuerzan en la batalla. Y viendo a toda la gente en peligro, es que decide luchar, dejando de lado la oportunidad de volver. Juntos, lo derrotan. Aunque los malvados tienen un as bajo la manga, Bury adoran, llama a sus BB Box, los cuales lo regresan a la vida como a un gigante. Tras haber tomado una dura decisión, pero a la vez haber demostrado su determinación, consiguen nuevas cartas, capaces de invocar a sus mechas. El Gosei Dragon, Gosei Fenix, Gosei Snake, Gosei Tiger y el Gosei Shark, convirtiéndolos en vehículos con los que derriban las naves enemigas. Y al unirlos, forman al Tenzu Gatai, Gosei Greto, con sus puños y patadas lo debilitan. Y con su finisher, el Greto Strikeo, lo destruyen. Con este robot, acabarán a toda amenaza gigantesca. Sin dudas, iban a tomar la decisión de quedarse. Aunque Haidu, con su carta, hace lo mejor y les borra los recuerdos de su existencia. Arata y Eri van a ayudar a la casa de Nosomu. Resulta que su padre es bastante descuidado y torpe. Y por ello, su hogar es un desastre. El pequeño les pregunta sobre ellos y descubrimos que existen tres tribus en su mundo. El rojo y la rosa pertenecen a Asukaiku, relacionada al cielo. Con sus poderes aéreos, siempre son optimistas. El negro y la amarilla de Randiku, relacionada a la tierra, son los rudos. Y el azul, Asiku, relacionada al agua, son calmados. Los chicos viven separados en ambientes que más les acomodan. Pero al héroe se le ocurre la idea, vivir todos juntos en el observatorio. De esa forma, podrán actuar mucho mejor cuando el peligro llame. Aunque los de la tierra no lo desean, sobre todo Moune, quien cree que puede hacerlo todo sola. Tras recibir una lección del malvado de turno y ver el apoyo que los demás le entregan, es que aceptan que sean un equipo y lo derrotan. Tras ello, van a la casa de Machi, su nuevo hogar. Limpiando el observatorio, se encuentran una estrella máquina llamada Detas. Este, fue enviado por Master Gedo mucho tiempo atrás, con el objetivo de despertarse cuando haya una emergencia. Les puede dar la ubicación del monstruo de turno, así como información del terreno, los edificios y cualquier predicción que la situación lo requiera. Hablando de, detecta un sejín, y junto con él, se presenta ante ellos, Burredoran, logran neutralizar al malvado, y con un nuevo finisher, entre el negro, el amarillo y el azul, el dance y Buster, obligan al general a retirarse, pudiendo acabar con el alien episodico. También Condetas podrán comunicarse con su jefe, pero la señal no es tan estable. De igual manera, les alcanza a decir que hay más Gosei Headers, más animales que deben encontrar. Le toca a Haido hacer las compras, pero este es tan metódico y analítico, que se vuelve sumamente aburrido en cualquier actividad cotidiana. Y cuando se suelta un poco, es cuando consigue descubrir cómo vencer al malvado de turno. Y tras demostrar sus conocimientos, desbloquea a los Shiku Brothers, el Manta Heather, Hammer Shark Heather y Soul Shark Heather, que los combinan con su beca para formar al Shiku Gosei Greto, y con su finisher, el Shiku Saiko, lo pulverizan. Luchando contra el sejín episodico, vuelve de Repta, dejándolos en problemas y obligándolos a huir. Resulta que el día que estos atacaron, peleó contra el Rojo, y no pudo detenerlo. Desde entonces, ha tenido una herida que no le permite ir con todo. Así que sus amigos le dicen que se encargue del general y se reponga, mientras ellos lucharán contra el otro alien. En el uno pa' uno sin camiseta, Arata consigue recuperarse y chantarle un espadazo, haciendo que este se retire, y los demás, utilizando a los Shiku Headers, derrotan a su oponente. Al crecer, el héroe está agotado, y son los hermanos quienes se disponen a darlo todo. Con su determinación, logran invocar a los Randicu Brothers, el Kuwaga Heather, el Sai Heather, y el Tirano Heather, que los combinan con los demás para formar al Randicu Goza y Greto. Y con su finisher, el Goza y el Shiku, lo destroza. Luego, la criatura del capítulo daña al héroe, haciendo que sus invocaciones fallen. No puede quitarse el traje, y tras imaginarse su vida así, descubre cómo vencerlo, pero sigue complicándolo todo. Su tarjeta se borra, y es con sus ansias de salvar a los demás, que crea una propia, invocando por primera y única vez a los Exotic Brothers, los cuales rompen su antena y le permiten regresar a la normalidad. Se unen al Mecha para formar al Exótico Sai Greto, y con su finisher, el Exotic Psycho, lo incinera. Eri es demasiado relajada y su personalidad choca con lo estricta que es Moane, por lo que discuten, y por su culpa los Shikos son víctimas de la malvada de turno. Es haciendo las bases y convirtiéndose en una potente dupla, que logran vencer. Luego, cuando crece, gracias a su unión, logran invocar a los SkyQ Brothers, el Tega Header, el Tera Header y el Cross Header, que los combinan con los demás para formar al SkyQ Goza y Greto. Y con su finisher, el SkyQ Saiko, lo atraviesan. Un monstruo aparece y al verlo, Haido se llena de una inmensa rabia, quiere pelear solo y es derrotado. Solo escucha como al malvado se marcha, riendo. Sus amigos intentan saber qué pasa, pero no les responde. Está cegado por la venganza, y es Master Hedo, quien les cuenta la historia. Un tiempo antes de unirse al equipo, tenía un compañero, Magis, el Goza y Greene. El cual se enfrentó a esta misma amenaza, y protegiéndolo, quedó sumamente lastimado. Un momento, yo te conozco, eres Senchanda de Kranger. Al ir a verlo, se dio cuenta que no lo pudo salvar, y murió. Los demás lo entienden, pero quiere que este siga el camino de la justicia y no aislarse. Es gracias a que un amigo del profesor le devuelve su tranquilidad, y lo reconecta con el océano, que va con sus compañeros. Y juntos, es que por fin, honra la memoria de su amigo. Moone se levanta temprano para ir con un grupo de borristas para bailarle a una pequeña. Esta tendrá una operación muy importante, y tras conocerla, deseaba hacer esto para animarla. El problema es que el alien episodico causa estragos, absorbiendo la electricidad del hospital. Y no solo eso, porque también se come la de los generadores de emergencia. La María se determina a vencerlo, pero justo, Drake, se manifiesta ante ellos. Los demás, viéndolo por primera vez. Les ordena que se rindan, le da un power up al monstruo, y la tienen sumamente complicada. No saben qué hacer, y ante la desesperación, es Detas quien quiere ayudar. Por lo que le pide a Moone que cargue energía. Con una carta y su baile, logra generar electricidad. Enviársela al robot, y este, brindársela al hospital. Subido sus ánimos, derrotan al malvado. Aunque cuando crece, absorbe la energía del mecha, dejándolo completamente inutilizado. Su amigo se lamenta al no poder ayudar, pero es este sentimiento, el que desbloquea una nueva carta con la que invocan. Al Hypa Change Heather, que al unirlo con este forman. Al Hypa Change Detas Hyper, un nuevo robot gigante, que con su finisher, el Detas Dynamic Crash, lo destruye. Harto de juegos, el mismísimo villano llega a la tierra. Al ir a combatir, intentan usar sus invocaciones, pero no pueden. Le lanza una lluvia de meteoritos al equipo y los destroza. Aún así se levantan, y cuando quieren seguir combatiendo, Master Hedo los saca del campo de batalla. Esto le permite a los malos hacer un ritual con el que ya han acabado con incontables mundos. Atraer la luna, para que con su fuerza de gravedad, destruya la vida en el planeta. Los chicos aparecen en el observatorio, confundidos por lo que pasa. Hasta que su mentor les comenta que estos, están sufriendo un pico de adrenalina que los descontrolará. Por ello tuvo que intervenir, y bloqueó tanto sus poderes como transformaciones. Usó toda su energía para salvarlos, ya no podrá comunicarse con ellos en un tiempo. Estos lo entienden, deben aprender sobre sus poderes, por lo que meditan en sus entornos, comprendiendo que esos provienen de la misma naturaleza. Es así como al escucharla, que la canalizan, incrementando sus fuerzas. Y más listos que nunca, van a combatir, encerrando a Drake para anular su ritual. Y que no interfiera, y juntos derrotan, a su general. El villano escapa, y Derepto se engrandece. Con su poder devastador, ni con los dos robots pueden dañarlo. Es entonces, que sintiendo la fuerza de la tierra, es que desbloquean una nueva tarjeta. Con la que invocan, a todos los hermanos. Que se unen a los mechas, y estos entre sí. Para formar, al Tenso Gatai, Haipa Gosei Greto. Y con su finisher, el Haipa Head Strikeo. ¡Se lo revientan! Ahora, han comprendido el origen, de sus poderes. El monstruo de turno, contrarresta sus armas. No puede dañarlo, hasta que Arata, utiliza su carta. Compre Thunder, con la que invoca un poderoso rayo que lo lastima. Como esta pertenece a Skyco, le piden a Eri que también la use. Pero esta, no puede. Y mientras discute, la criatura escapa. Resulta que nunca ha podido invocarla. Por lo que su amigo, se vuelve su profesor. Dándole cosas que le gustan. Esta recuerda, que cuando era niña, le enseñó a él, que su poder crecía dependiendo de cuánto protejas, a qué y a quienes amas. Cuando vuelve el Seijin, esta consigue invocar el rayo, pero vino con un power up y se lo contrarresta. Rojo y Rosa no se rinden, evolucionando sus tarjetas. Y con una tremenda determinación, lo hacen estallar. Aunque Voredoran se encontraba ahí y los ataca. Están arrinconados por sobreamadora fuerza, hasta que desbloquean una nueva carta. Los Mystic Brothers, el Mystic Runner y el Eggheader. Con un patadón, mandan volando al general. Y cuando el monstruo de turno se engrandece, los combinan con los demás para formar al Mystic Oseigreto. Y con su finisher, el Mystic Strikeo. ¡Lo explotan! Harto de fracasos, Drake da inicio a su plan final. De pronto en la tierra, la gente comienza a desmayarse. Y anuncia que les ha arrebatado gran parte de su oxígeno. Borrando fácilmente edificios del mapa, anhela acabarlos. Los chicos van a combatir, aún apenas pudiendo respirar. Este les da senda paliza, pero se levantan y le mencionan que jamás se rendirán. Trabajando en equipo, consiguen dañarlo para achantarle un brutal espadazo. El villano menciona que ahora sí, conocerán la desesperación. Se come un BB Bug y se engrandece. Revelando que la Inde Weather, su nave, almacenó el oxígeno que les arrebató. Y ahora, pilotada por Vuredoran, viene picada hacia la tierra. Una vez choque con esta, librará tanta energía que quemará el planeta. Y de sus cenizas, él anhela alzarse. Los chicos se aman a los dos robots y aún así la tienen complicada. No pueden dañarlo y solo ven como su finza cerca. Hasta que una vez más se levantan y reciben su llamado. Todos los Headers son invocados para crear su mejor combinación. Y con el Hyper-Header Strike, lo empujan lanzándolo ferozmente hacia su nave para que por los aires los hagan estallar. Siendo los Warstars destruidos. Los héroes les borran la memoria a todos. Y felices por haber cumplido su objetivo. Solo les queda festejar. Aunque Arata algo le perturba. Y de pronto, se encuentra a sus compañeros completamente heridos. Los únicos que están de pie son él y Haido. Cuando enormes destrozos son causados en la ciudad, encuentran al causante, Derepta. Quien no estaba muerto, andaba de parranda. Confesando que lo que lo salvó en su momento, fue su armadura de batalla. Esta, incrementaba sus defensas, a cambio de perder ataque. Por ello, también fue la responsable de no haberlos eliminado. Al lanzar su lluvia de meteoritos, el azul protege a su amigo siendo arrojados por el precipicio. Aquí, le dice que el malvado está completamente determinado. Por la venganza, solo el rojo puede pelear y tienen el dolor a muerte con cuchillos. El héroe la tiene complicada, ningún ataque concreta. Y al recibir una tremenda explosión, se destransforma. ¿Y cuándo lo va a eliminar? Este se resiste. Su espíritu es como el viento. Podrá ser invisible, podrá ser intangible. Pero es cálido como una brisa de verano. Y violento como un tornado. Recordando por todo lo que está luchando, se llena de una tremenda determinación que le hace aparecer alas que lo vuelven a transformar. Y ante un brutal corte entre ambos, por fin, directa, es aniquilado. A la Takae. Pero sus amigos llegan y se alegran, pues solo está durmiendo. Debe descansar. El problema es que al despertar, sigue sintiendo una presencia maligna. Resulta que cuando el último general destruyó parte de la ciudad, un misterioso artefacto fue liberado. Y de este surgió el Shikyo Gigoku Shudan Yumayu. El grupo de la condenación terrestre Yumayu. Las bestias demoníacas espectrales. Liderados por Buroboroma Queen y Bigfutu no Kingugon. Quienes llaman a un Yumayu. Sus propios monstruos semanales. La serpiente los deja aprietos. Su nivel de poder es mucho más que el que tenían antes. Estos villanos se enfrentaron en el pasado a otros grupos de ángeles. Se preguntan si acaso son más débiles que ellos, pero pronto lo entienden. Se han vuelto más fuertes debido a la decadencia de la humanidad. Pues su poder proviene de la misma contaminación. Al estar completamente acorralados, un nuevo héroe aparece. Portando la marca del guardián. Este es Gossai Naito. Con una increíble velocidad le va de sus ataques. Con su Real Razer lo daña. Y con la Real Razer Swall y su técnica, el Naito Metallica, le hace tremendos cortes. Esto llena de ánimo al equipo que vuelve al combate. Aún no son suficiente. Y los dos líderes queriendo divertirse más con ellos, escapan. El caballero, con su Naito Paua Kaiho Kireo Celula. Su celular león, invoca la Volcan Hedda. Con la que realiza su finisher, el Daito Dynamiku Vanish. Con el que lo elimina. Aunque al igual que los demás monstruos se engrandece. Y por ello, el robot cambia en su propio mecha. Transformándose en Groundion. Y con su finisher, el Groundion Lizer. Lo destruye. Salvado el día, este vuelve a la normalidad. Y cuando los chicos quieren saludarlo, les deja el visto y se marcha. Mientras, en el escondite de los villanos, se preguntan cómo es que creció su criatura. Y se revela que el responsable fue Bure Doran. El Chupacabras. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. Master Head les comunica que no conoce a un Gosei Knight. Pero sí a un Groundion. Este luchaba con los antiguos ángeles hace 10.000 años atrás. Pero desapareció en batalla. Cuando lo vuelven a encontrar, les cuenta que hace 10 milenios se extravió. Y durmió en las profundidades de una tierra congelada. Bajo el hielo, con el tiempo, pudo sentirlo. Como el poder del mundo despertaba. Y lo dotó con las habilidades que ahora posee. Como su protector. No permitirá que lo dañen. Por lo que ataca una fábrica. Que está causando una gran contaminación. Los higos intentan hacerle entender que no es la manera correcta de luchar. Se vuelven a encontrar con Bure Doran cambiado. Anunciándoles que esa es su verdadera forma. Y tras salvar el día. Quieren comunicarle al caballero. Que su batalla es por proteger las sonrisas de las personas. Este concepto no es familiar con él. Y vuelve a marcharse. Un Yomayu ataca un parque de diversiones. Gosei Knight va a pelear sin importar el daño colateral. El equipo defiende a la gente. Pero no pueden salvarlos a todos. Y una niña desaparece. Frente a sus padres. Y el caballero. También es víctima del enemigo. La familia entra en la desesperación. Y los chicos le dicen que son sus ángeles guardianes. Se atraerán de vuelta. Aunque no los conozcan. Le piden que tengan fe en ellos. Al escuchar su conversación. Saben que es así. Y descubren que Gosei Knight está en una celda. Intentando liberarse. Solo llena de energía un artefacto. Que hará que toda la demás gente desaparecida. Se convierta en capas. Y estos drenarán el océano. Creando una catástrofe ambiental. Los héroes llegan para salvarlo. Y al preguntarles por qué. Estos mencionan que tienen fe en él. Aún así son más débiles. Pero al ver que lo arriesgan todo por rescatarlo. Lo llenan de determinación para desatar. Un tremendo poder que lo libera. Derrotando así al malvado. Cuando crece. Demuestra también tener la habilidad de crear milagros. Desbloqueando a los Naito Brothers. El Sirion y el Skyion. Que los combina con el Groundion para formar. Al Tenzu Gatai. Y goza el Gurando. Y con su finisher. El Gurando Strike. Lo llena de misilazos. Y se lo revienta. Luego. Este les agradece. Pero vuelve a recalcar. Que lo que él haga. No les concierne. Y se retira. No sin antes escucharlos decir. Que trabajan para el mismo bando. Y que pronto. Se volverán a ver. Llegamos al capítulo 1700. De todo Super Sentai. Una bestia que derrotó al caballero hace milenios. Vuelve a despertar. Y les da una tremenda paliza a los seis. Está en modo quiero pelear solo. Pero es cuando los chicos le demuestran el verdadero trabajo en equipo. Que lo pueden vencer. Al engrandecerse. Se para su combinación. No obstante. Por haber peleado juntos. Desbloquean. Un nuevo milagro. Pudiendo combinar sus mecas principales para formar. El Gurando Goza y Greto. Y con su finisher. El Gurando Greto Strike. Lo pulveriza. Luego. Goza y Knight los acepta como sus compañeros. Aunque les dice. Que no se olviden. Que aún son aprendices. Estos no lo toman a mal. Y miran el futuro. Con optimismo. Y tras esto llegamos. A la primera película. Estrenada el 7 de agosto del 2010. Esto es. Ten su santa y goza ya. Epic on the movie. De estas percibe la energía de los War Stars. Los chicos no entienden. Pues ya los aniquilaron. Un meteorito es robado de un museo. Y al investigar. Se hallan con una misteriosa chica que huye. De pronto son atacados. Por el Shou Shinsen no Gyotenjo. La supernova. El comandante más poderoso. De War Star. Y su subordinado. Mio Juno Den Baruto. La estrella del amanecer. Los cuales apoderan de la roca. Y la rompen. Desatando un cuerno. Luego escapan. Y la chica nos cuenta su historia. Su nombre es Rassil. Y proviene de un planeta. Cuya vida fue destruida. Por el Ragnarok. Dice la leyenda. Que una vez se ha tocado el Jellarhorn. Llegará el fin del mundo. Su objetivo es destruirlo. Antes de que la tierra sufra su destino. Por lo que van a combatir. El villano de la película se come el cuerno. E invoca a los Seijins derrotados. Completamente arrinconados. Gosei Knight salva a sus compañeros. El negro y el azul superan Aburadoran. Las chicas se revientan a Dei Baruto. Y Arata derrota a Yotenjo. Llega el meteoro. Lo hace crecer. Y se retira. El problema es que durante la batalla. El Dragon Header quedó dañado. Así que no pueden formar al Mecha. No obstante. Rassil logra crear un milagro. Y gracias a ella invocan. Al Gosei Wander. Un jet con el que le dan pelea. Y lo cambian de modo para formar. Al Densugatai Wander Gosei Greta. Y con su finisher. El Wonderful Cycle. Lo destruyen. Junto. Al Jalarhorn. Rassil aprecia la belleza de la tierra. Pero debe marcharse. Según la leyenda. Otro de los habitantes de su mundo. También sobrevivió. Y juntos. Verán el renacer. De su planeta. Por lo que se despiden. Y la película. Termina. Volviendo a la serie. Episodio de playa. Las chicas son secuestradas. Y son los hombres quienes van a combatir. En el episodio más caliente de todos. Literalmente. Y luego. Uredoran se encuentra con un misterioso poder. Y envía a su criatura a pelear. No pueden tocarlo. Y de pronto. Ven al Gosei Nade engrandecido. Advirtiéndoles. Que son víctimas de una ilusión. Nada es real. Les menciona que él se encargará del monstruo. Ellos deben apresurarse. Al detener al general. Al llegar a donde presienten un enorme poder. Liberan. La avarejeda. Una espada salvaje. Que se las arrebata. El malvado. Esta se encontraba bajo un sello. Que solo los ángeles podían romper. Ahora que la tiene. Les enseña su fuerza. Y se los revienta. Descubren que tal arma. Fue ocultada. Hacia 10.000 años. Y que ningún Gosei. Era hasta la fecha. Ha podido controlarla. Una vez se reponen. Vuelven para pelear. Y Uredoran le da un power up. A su Yumayu. Ahora sus ilusiones son reales. Y crea otras bestias ya derrotadas. Les dan una paliza. Y en el suelo. Completamente derrotados. Arata. Descubre que ocurre. La espada. Está viva. Y quiere ayudarla. Por lo que corre hacia el enemigo. Y soportando sus brutales ataques. Llega a esta. Y logra conectar con su mente. Comprendiendo que no posee rabia. Sino que tristeza. Pues no puede controlar su poder. Al entenderla. Es que esa se libera. Y demuestra su verdadera forma. Entregándole a los héroes. Las Gosei Tensward. Y desata. A otros cuatro animales milagrosos. Siendo estos. Los Miracle Headers. Al unirse con sus nuevas armas. Acceden. Al modo Super Gosei. Incrementando enormemente su fuerza. Superan sin problemas a los monstruos semanales anteriores. Le dan una paliza al general. Obligándolo a retirarse. Y unidos. Disparan su Finisher. El Super Sugai Randos. Y Dynamiker. Con el que lo explota. Tras ese milagro. Han conseguido. Nuevos amigos. Y luego del episodio familiar. De la madre del negro y la amarilla. Bure Doran desea demostrar su subordinación. Yendo con un tremendo plan. Utilizar la caja Elrai. De donde provinieron. Resulta que esta fue usada por los antiguos ángeles. Para sellarlos. Así que desea utilizarla contra estos. Al combatir. Les arrebata su más nueva transformación. Y se marcha. Para entregársela a su jefe. Los chicos se desaniman. Pero Master Hedo. Le habla a Gosei Knight. Para que los guíe. Y además. Anuncia. Que ya ha comenzado el proceso. Para crear una nueva torre del cielo. Esta fue la que destruyeron los villanos. El inicio de la serie. Y que funciona como puente entre sus mundos. Cuando eso ocurra. Llegará la ayuda. Hasta entonces. Los chicos se llenan de valor. Para seguir luchando. Y al volver a encontrarse con los malvados. Vemos como King Wukong. Traiciona a los demás. Pues él. Quiere la caja. Al combatir entre todos. Esta sale volando. Y es atrapada por Bure Doran. El cual confiesa. Que todo este tiempo. Actuó como su sirviente. Para llegar a este momento. Y traicionarlo. Activa el artefacto. Y los va a sellar a todos. No obstante. De la nada. Esta se rompe. Y se revela. Que los Jumayu. Nunca tuvieron conflictos entre ellos. Lo planearon. Para que este general. Demostrara sus verdaderas intenciones. Ellos tienen. La verdadera caja. Y justo ahí. Gosei Knight ve la oportunidad. Para arrebatárselas. Y devolverle los poderes al equipo. Los villanos. Les arrojan los BB Box. A su propio dueño. Para engrandecerlo. Mientras escapan. Sabiendo que será un enemigo poderoso. Pelean con los tres robots a la vez. Y en conjunto. Lo acaba. Los monstruos se quedan con la caja. Y van a pelear. La tienen complicada. Los finishers no le hacen ni cosquillas a McQueen. Y para atormentarlos más. Lo hacen crecer. Con ninguna combinación. Lo pueden lastimar. Y les pregunta. Si acaso su lucha tiene sentido. Los humanos son horribles. Ellos han creado bombas. Que pueden aniquilar el planeta. Han causado guerras. Han contaminado. Como ninguna otra especie. ¿Están seguros. De querer dejarle el mundo a ellos? No saben que responder. Hasta que nos omules habla. Diciéndoles que es cierto. Pero ya están siendo creadas tecnologías. Para combatir todos aquellos males. Como humano. Anhela mejorar el futuro. Esto los tres termina levantarse. Y Goza y Knight les indica como ganar. Con los Mystic Brothers. Le lanzan un potente viento. Que seca su viscoso cuerpo. Haciéndolo vulnerable al daño. Y de esta manera. Lo derrota. Sin embargo. Esto no era más que el inicio. De su plan final. El pie grande. Utiliza a los Vivibox. Para hacer la caja gigante. Y la arroja sobre un edificio. Al ir a investigar. Notan que de esta surge. McQueen. Confesándoles que se dejó destruir por ellos. Para que justo en ese instante. King Goon. Absorbera su energía. Así como la del Mecha. Los combinó. Y ahora reside dentro de esta. Su meta. Es expandirse hasta cubrir con su cuerpo. Todo el planeta. Con sus nuevos poderes. Puede hacerlo. El problema es que para detenerlo. Deber entrar en este. El agujero Yuma. Y no saben que es lo que pueda ocurrir. Pero sin pensarlo dos veces. Se adentran. Y superando los obstáculos. Llegan a su núcleo. Se las deja difícil. Pero gracias a su movimiento final. Es aniquilado. Mientras. Gosei Knight también derrota al pie grande. Y este. Como último recurso. Se hace crecer. Su poder. Incrementa enormemente. El caballero no es rival para él. Y peor aún. Los chicos no aparecen. No pueden escapar de la dimensión de los malvados. Y hasta poco a poco se comprime. Serán aprisionados. Y destruidos. Hasta que justo. Master Hedo. Utiliza toda su energía. Para manifestar ante ellos. La piedra angular de la nueva torre del cielo. Con la esperanza de todos. En el reino celestial. Gracias a los animales milagrosos. Lo convierten en una nave. El Gosei Ultimate. Y así. Pueden escapar. Lo cambian al modo máquina. Este sobrepasa con creces la fuerza del malvado. Y con su finisher. El Ultimate Strike. Lo hacen explotar. Por fin. Han acabado con este grupo de villanos. Aunque al volver a la base. Detas les avisa. Que su mentor. Desapareció. Este. Se sacrificó. Para poder rescatarlos. Aún así. Tratan de alegrarse. Es el cumpleaños de Nozomu. Y siguen viendo el futuro. Con optimismo. Y tras esto. Llegamos. A la segunda película. Estrenada el 22 de enero del 2011. Esto es. Densu Sentai Goseiya. Versus. Shinkenya. Epic Onjin Maku. Vuelven a aparecer. Los Nanashi Renju. Acompañados de Madakodama. Una Yakashi. Cuando Arata utiliza su invocación. Este la contrarresta. Al estar solo. No puede hacer de nada. Y será acabado. Hasta que justo. Llega Takeru. Del clan Shiba. Con su fuego lo seca. Y lo hace huir. El ángel le agradece. Y le menciona. Que lo conoce. Preguntándole por su equipo. Le responde que todos tomaron caminos separados. Por lo que Arata. Se ofrece para que trabajen en conjunto. En el observatorio. Los Kuroko ya están haciendo de las suyas. Y también llega Kusakabe. Mientras quieren saber más. Sobre cómo es un samurai. Llega Rionosuke poniéndose a su disposición. Si los demonios han vuelto. Eso quiere decir que también su jefe. Cuando van a combatir una vez más. Aparece Shaki. Aunque también. La silueta de Doukoku. No obstante. Al revelar su cara. Demuestra ser. Bure Doran. El Chibatsuri. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. Otra vez. Este se ha apoderado de la fuerza del villano. Y cuando los ángeles pelean. Una vez más. Las invocaciones quedan anuladas. Son derrotados. Y utilizando los BB Box. Secuestran a Takeru. En su base. Discuten fuertemente. Creen que los nuevos héroes son inútiles. Se enfadan. Y se van. No quieren hacer equipo con ellos. Sin embargo. Arata sabe qué hacer. Reclutar a los demás Shinkengers. Por lo que reúnen a Mako y a Kotoja con los demás. Para hacer las fases. Y entonces. Ven como de unas poderosas llamas. Aparece su líder. El cual está siendo manipulado. Y se transforma. En Hedo Shinkenredo. El modo super. Con una chaqueta negra. Quien con su enorme velocidad. Les da una paliza a los ángeles. Y ataca. A sus amigos. Cuando empuja la ardeca daisansou. Para aniquilarlos. Arata se interpone resistiendo al potente fuego. Haciendo. Que caiga desmayado. Y cuando lo va a matar. Kosai Dai lo protege. Así como también Genta. Y juntos. Se retira. En el observatorio. Tienen la moral por los suelos. No saben qué hacer. Pero recordando la determinación que poseen ambos rojos. Es que deciden trabajar juntos. Se dan cuenta. Que su poder de invocación y su escritura. Es bastante parecido. Lo que significa que es la clave. Para superar a su adversario. Por lo que se dedican a entrenar. Y cuando el héroe despierta. Recibe la visita. De Kaoru. Cuando están listos. Van a combatir. Y aún con todo. Takeru los derrota al usar sus armas y técnicas. Y cuando caen. Es que llega Alata desafiándolo. En el uno pa' uno sin camiseta. La tiene sumamente complicada. El samurái toma la delatera. Pero es el espíritu de nunca rendirse del ángel. Lo que lo mantiene de pie. Cuando su oponente ataca. Los demás usan su muñikara para devolverle el favor. Dándole tiempo. De sacar una nueva tarjeta. Esta es. La combinación de su poder milagroso. Con el fuego shiba de Kaoru. Con el que crea un torbellino de llamas. Con el que lo enviste. Y por fin. Supera sus defensas. Mandándola a volar. Y regresándolo. A la normalidad. Pero no hay tiempo. El malvado revela su plan. Con su nuevo poder. Abrirá un portal al mundo Gosei. Y con el agua del río Sanzu. Lo contaminará. Llevándolo a la corrupción. Es ahí cuando todos se presentan. Y se transforman. Kocha. Chinshikado. Tensu. Chinshikuseiya. Sodofon. Ipitsusuyo. Sushi Changer. Y Kankajou. Ellos son. Super Sentai. Trabajando en equipo. Logran derrotar. Tanto a los Libis. A los Nanachi Reju. Y a los Nosakamata. Y entonces. Kone no Chitari. Quien había sobrevivido de la batalla anterior. Refuerza a sus criaturas. Anhela detener a los héroes. Y al malvado. Pues cree que esa no es la voluntad de Doukoku. Y cuando le va a entrar. Un nuevo grupo de héroes. Nunca antes visto se presenta. Haciéndose llamar. Kaisoku Sentai. Gokai Gear. Los cuales con sus espadas y pistolas de piratas. Los acaban. Y realizan. El Gokai Change. Que les permite convertirse. En héroes de generaciones pasadas. Gon Redo. Jeky Redo. Buken Redo. Maji Redo. Y Beka Redo. Los últimos 5 equipos. Antes de Sin Kenyer. Con tales fuerzas. Eliminan de una vez por todas. Al estratega. El Daigoyo lo vio todo. Y al ser descubiertos. Le piden que por favor. No dejen como un secreto. Nadie puede saber que estuvieron ahí. Y se marchan. Regresando con los demás. Usan sus poderes combinados. Y debilitan. Amada Godama. Mientras los rojos pelean. Contra Buraduran. El cual invoca a sus otras 2 versiones. La tienen complicada. Y cuando parece que va a ganar. Estos se transforman. En el modo Super Gosei. Y modo Hiper Shinkenger. Con los que los vencen. Y cuando los reúnen. Los ángeles les dan un regalo. Haciendo que todos los samuráis. Puedan acceder al modo super. Y con su finisher. Los derrota. El villano no se rinde. Y anhela cumplir su plan. Los héroes utilizan la escritura del sello. Y también con las cartas. Salvan. El reino celestial. Aunque de ahí. Surgen los malvados engrandecidos. Cuando llaman a los mechas. Aniquilan al Ayakashi. Pero Buraduran les lanza una Genkidama de muñeca. Que separa a los samuráis. Y derriba a los ángeles. Con su deseo de salvar el mundo. Es que juntos logran crear un milagro. Formando. Una nueva combinación. El grondo Haipa Gosei Greto. Y gracias a la energía de los Inkengers. Pueden utilizar su finisher. El mojicaraje de Saiku. Con el que se lo revientan. Salvado el día. Se agradecen mutuamente. Notan que son bastante diferentes. Pero a su vez. Con muchas semejanzas. Y tras despedirse. Este crossover. Termina. Volviendo a la serie. Nozomu se encuentra preocupado por los demás. Aunque hayan celebrado su cumpleaños. De seguro no están tan animados. Por todo lo que ha ocurrido. Hablando con ellos. Los entiende mejor. Y entonces. Una máquina ataca. Cuando Gosei Knight llega a separariza. No está enfrentando a un Yumayo. Sino que a un ser. Mucho más parecido a él. Por ello. Es su víctima. Y para protegerlo. Es el mismo pequeño quien ya armado de valor lo salva. Los chicos derrotan a este nuevo enemigo. Y ahí. Es cuando se presentan. Los siguientes villanos. El Kikai Gyo Taikoku Matritis. El imperio de las máquinas Matritis. Liderado. Por el Tensai no Robo Gogu. Y su general. La agente Metal Alice. Cuyo objetivo. Es hacer que los robots dominen el mundo. Y esclavizar. A los humanos. Por ello. Envían a los matroids. Los monstruos semanales. Y liberan. A los BB Bugs. Haciéndolo engrandecer. Cuando lo derrotan. Con su mejor combinación. Estos solo ríen. Y se marchan. Descubrimos que pertenecían. A una antigua civilización. Que alcanzó un gran desarrollo científico. Pero por causas naturales. Se extinguió. Aún con el pasar del tiempo. Sobrevivieron. Y quieren recuperar. Su soberanía. Vuelven a atacar. Con la misma criatura anterior. Pero reforzada. Cuando el caballero llega a combatir. Metal Alice le dice que se mantenga alejado. Esta no es su batalla. A diferencia de los otros grupos de villanos. Estos no anhelan contaminar. Ni destruir el ecosistema de la tierra. Quieren salvarla. Manteniendo raya a sus principales perpetradores. Los humanos. Este se retira. Necesita pensar. Y de vuelta a la base. Amachi les muestra que hizo un dibujo para todos. Así como también. De Gosei Knight. Quiere entregárselo. Y Alata lo lleva con él. En ese momento. La máquina ataca de nuevo. Y le pide que cuida al niño. Estos hablan sobre su punto de vista. La humanidad. Dándole a entender. Que muchos humanos. Si se preocupan. Por los daños que ellos mismos han causado. Y cuando llega a ver el combate. Nota como los chicos reciben tremenda tunda. Y aún así. Estos se levantan. Sin sus trajes. Ni poderes. Dan todo lo que tienen para detenerlo. Pues por proteger a la humanidad. Estos nunca se rendirán. Es ahí cuando el caballero entiende su labor. Ser su compañero. Sus ideales son los mismos. Y más decidido que nunca. Se una a esos para pelear. Los demás se determinan. Se transforman. Y uniendo sus finishers lanzan. El miracle de Gosei Knight o Dainabaku. Con el que lo destrozan. Gracias a Nosobu. Gosei Knight. Por fin se une. Como el sexto miembro. Del equipo. Un nuevo malvado los dejan a pietos. Y se burla de ellos. Porque no tienen un líder. Así que se ponen a pensar que el mejor para ello. Es Haido. Ya que es el más inteligente. Llevan a cabo su plan para rescatar a inocentes. Hasta que llega una puerta que se abre con un código. Su idea es usar todas las millones de combinaciones posibles. Hasta que Agri simplemente la rompe. Por lo que le cede su puesto. Luego se dan cuenta que entre los inocentes. Hay al profesor. Y al no saber qué decir. Eri le dice la verdad. Este no se la cree. Pero lograron hacer que se vaya a un lugar seguro. Por lo que ahora. Es ella la que lidera. Aunque al momento de pelear. No se le ocurre nada. Y le da su lugar a Maune. La cual quiere ir con todo. Y no sirve. Tampoco se le ocurre algo. Hasta que Alata menciona que vayan como siempre. Así la derrotan. Y cuando se engrandece. No puede ir ante él. Sin embargo. Al rojo se le ocurre una loquísima idea. Combinar la nave y su mecha. Para formar. Al ultimato Gosei Greto. Y con su finisher. El ultimato Greto Saiku. Lo acribillan. Y lo hacen explotar. Al final. Los chicos miran a Alata. Como quien debe. Lidera. Y con esto llegamos al especial de DVD de la serie. Estrenado el 27 de diciembre. Del 2010. Gocha Miracle Compilation Video. El cual es eso. Una recopilación. Un recuento de todo lo ocurrido hasta ahora. Y nada más. Y volviendo a la serie. Por fin conocerán a la madre de Nosomu. Aunque justo. Los malvados ponen una bomba en las vías del tren. Aquí. Gosei Knight entiende lo que son los sentimientos humanos. Alejándose mucho más de la visión de los Matritis. Con su determinación. Derrota a Alice. Y los chicos corren para detener la explosión. No lo consiguen. Pero como el tren. Aún no pasa. No se rinden. Y creando un milagro. Es que llaman al Gosei Wonder de la película. Que sirve como un puente. La villana se engrandece. Y con esta combinación. La destruyen. Luego nos enteramos que su madre se distrajo. Y perdió el tren. Así que se verán en otra ocasión. En la base submarina de los robots. Vemos como Robogog. Reconstruye a su general. Mencionándole. Que ella es desechable. Solo una secuaz más. Pero la necesita por toda la información. Que recopiló en su pelea. Aún así. Le revela que puso una bomba en su cuerpo. La próxima vez que lo decepcione. La eliminará. Amachi le pregunta todo sobre sus sueños. Alata es el único que no responde. Y entonces. Un nuevo peligro se presenta. La máquina de turno. No tiene el poder de regresar el tiempo en 10 segundos. Gracias a ello. Contarresta cualquier técnica. Se las pone difícil. Pero consiguen superarlo. Aunque justo. Cuando lo van a derrotar. Llega Metalalis. Anunciándole a los chicos. Que ha vuelto un viejo enemigo. Este es. Bure Doran. El cyborg. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. De nuevo. Otra vez. Le pusieron partes metálicas. Y le borraron la memoria. Para que sea su títere. Lo único que le dejaron. Fue el odio que siente. Hacia los ángeles. Es bastante fuerte. Pero no es perfecto. Y en conjunto. Lo debilitan. La general. Es grande. Esa su secuas episodico. Para salvar al cyborg. Cuando pelean a lo grande. Lanzan su rayo. Y justo cuando lo iban a derrotar. Bure Doran activa su odio. Y dispara. Generando una tremenda explosión. Los malvados se retiran. Y cuando los chicos se levantan. Notan que lata. No está. Este despierta en un parque. Encontrándose con Nosomu. Al hablarle. Le responde de forma extraña. No lo conoce. Eri llega para preguntarle. Que le pasa. Que no puede interactuar con los humanos. Y al ver el cielo. Nota que la torre. Está intacta. Viajó. En el tiempo. Quiere detener todo lo malo que ocurrirá. Y cuando llama a los demás. Olvidó que no eran un equipo al principio. Se enfada. Y al marcharse. Se topa con la máquina. La tiene complicada. Hasta que llegan los chicos. Le creen. Y les enseña a combatir. Con su estrategia. Logran derrotarlo. Y así. Vuelve al presente. Pelean contra los generales. Y embiste brutalmente con fuego a Robocop. Este. Le agradece por toda la información que le dio. Y se retira. Cuando el malvado de turno crece. Por fin. Lo pueden acabar. Al volver a hablar con Amachi. Le dice que gracias a su viaje. Pudo recordar su sueño. Proteger. El mundo. Y luego del clásico malo episodio. Que resulta que es bueno. Incluso juega a béisbol. Pero lo manipulan para pelear. Y que al final es destruido. Los matritis. Ya han recopilado todos los datos necesarios. Para iniciar. Su último plan. Por lo que le anuncia a la tierra. Que serán conquistados. Cuando van a combatir. Logran derrotar a Vule Doran. Sin embargo. Al utilizar su finisher. Este los contrarresta. Cae. Pero los chicos ven que perdieron el modo super. Y sus tensauders. Han quedado inutilizados. De pronto. Surge Robogog. El cual les revela. Que cada batalla. Ha sido para analizar su tecnología. Y destruirla. Les da una tremenda tunda. Y ahí les enseña. Que ha creado su propio finisher. Se puede utilizar una única vez. Pero con eso bastará para eliminarlos. De una vez por todas. Cuando lo carga. Los héroes se levantan. Y corren hacia él. Hasta que Gossai Knight se interpone. Y menciona. Que es su turno. Con lo poco que le queda. Puede disparar. Y así. Ante el choque de ataques. Repele al rayo enemigo. Su celular aún tenía energía. Este repara a los Morphers de los demás. Les entrega su Leon Laser. Y entonces. Cae. El malvado insulta al cyborg. Por no haber cumplido con su único trabajo. Y al ver a los chicos. Estos se vuelven a transformar. Y van con todo. Ordena a Buradora en embestirlos. Y hacerlos estallar con la bomba que yace en su cuerpo. Hasta que llega Metal Alice. Quiere demostrar que no es alguien inservible. Por lo que sujeta a lata. Y cuando va a estallar. En el último segundo. Logra escaparse. Y ella. Se hace explotar. En ese instante. Usan su finisher con el villano. No lo pueden dañar. Pero al potenciarlo con el arma del caballero. Van a derrotarlo. Aunque antes de ello. Se engrandece. Al demostrar su poder. Les explica que hace milenios. Un científico buscaba crear el cuerpo perfecto. Uno inmortal. Para suplir las debilidades humanas. Así. Este fue creado. Su civilización parecería por desastres naturales. Y resulta que él. Es ese científico. Al estar en problemas. Llega Betas Hypa. Aún no es suficiente. Pero ambos bandos están igualados. Pareciera que no habrá ganadores. Por lo que decide cargar su ataque final. Generar. Una tremenda explosión suicida. Que los eliminará de la faz de la tierra. Hasta que justo. Aparece el groundion. Y lanzando tres finishers. Lo lastiman. Y cuando invocan al Gozai Ultimate. Disparan un cuarto con el que por fin. Lo hacen estallar. Tras haber sido derrotado. Los chicos festejan. Pero su alegría dura poco. Pues la cabeza de Robocock sigue intacta. Y les revela. Que posee un control. El cual. Mientras una mínima parte de él permanezca viva. Se podrá regenerar. Es. Invencible. Por lo que le ordena al Cyborg. Accionarlo. Pero este. En vez de eso. Lo destruye. Confesándole. Que justo antes de la pelea. Convenció a su general de devolverle sus recuerdos. Si lo traicionaba antes. Podía hacer explotar su bomba. Por eso seguía fielmente sus órdenes. Pero le desobedeció al momento de no herir por completo a Gozai Knight. Ahora. Han cambiado las tornas. Lo toma. Lo arroja. Y lo hace explotar. Va por el cuerpo de Metalalis. Y le anuncia. Que ha llegado su era. La hace estallar. Se ríe de los héroes. Y se marcha. Desde siempre. Él. Ha sido. El villano final. Llega la navidad. Y el equipo pasa un agradable rato juntos. Pero también lo utilizan para recordar todo lo del malvado. Siendo un episodio de recuento. El problema. Es que no logra concluir nada. Hasta que llega a Soichiro. Mencionándoles que en realidad. Es Master Gedo. Resulta que una vez les entregó el Gozai Ultimate. Su cuerpo se destruyó. Pero su alma quedó vagando entre las dimensiones. Logró hallar el camino hacia ellos. Y necesitaba de un ser puro de corazón. Y que se acercara a los Gozaiers. Por eso. Eligió a Machi. De esta hora lo poseerá de vez en cuando para ayudarlos. Y les cuenta que hace 10 milenios. Un ángel encerró a los Yumayu en la caja del Rai. Este. Era el más poderoso de todos. No obstante. Se desconoce su paradero. Y al ir a pelear contra el villano. Demuestra que sus invocaciones no son nada para él. Pues este era. Aquel ángel guardián. Con el poder militar de Warstar. La magia de Yumayu. Y la tecnología de los Patrintis. Se ha convertido en el ser perfecto. Y ha creado su propio grupo. Los Ashiki Tamachi. Los espíritus malvados. Y les enseña. Su verdadera forma. Este es. Brajira. El Mesías. Viendo que la humanidad está condenada a la corrupción. Y a su destrucción. Tiene el sueño. De resetear la tierra. Para crearlos a todos. A su imagen y semejanza. Al pelear contra él. Les demuestra que tiene sus mismos poderes. Pero los supera por mucho. Y cuenta que hace 10 mil años. No pudo derrotar a los Yumayu. Hasta que pagó un precio. Y consiguió. La fuerza para ello. No obstante. Por su pecado. Fue condenado por el mundo Gozai a ser recluido. Atado. Se sintió traicionado. Y utilizó un nuevo tipo de invocación experimental. El viaje en el tiempo. Con ello. Este fue llevado al futuro. A nuestro presente. Su cuerpo cambió. Pero no le importó. Y desde entonces. Comenzó su plan. Para demostrar desde lo que es capaz. Llama. Anamorogatari Heda. El cual puede regenerarse. Mientras combate contra los chicos. El caballero se enfrenta al villano. Y le revela. Que hace 10 milenios. Él. Era su amo. Se rehúsa a creerle. Pero todo cambia. Cuando logra arrebatarle su invocación. Y con ello. Se retira. A la base submarina. Aquí comienza a manipularlo. Mientras su criatura sigue combatiendo. Es gracias a los lazos de Agri y Maune. Que descubren su debilidad. Y juntos. Les demuestran que su unión es mucho más poderosa. Y los acaban. Los chicos tienen mucho en su mente. Pero consideran esto. Una victoria. Un paso más allá. A su objetivo. Mientras. De los restos de su invocación. Brajira crea. Un enorme taladro. Comenzando así. La recta. Final de la serie. Al día siguiente lo encuentran. Les presentan dos monstruos más. Y también. A Dark. Ghost Knight. El cual los ataca. Y los derrota. Y cuando los va a acabar. El villano le dice que se detenga. A fin de cuentas. Ellos eran sus compañeros. Y sería cruel. Que los asesine. Dándoles. Una oportunidad más. En la base se preguntan. Qué ocurre. Pero no hay tiempo. Vuelve a atacar. Y regresan a combatir. Esta vez. Contra Bariboru. Donaheda. Preocupado por el caballero. Nostomu también llega al campo de batalla. Y logra descifrarlo. Al intentar advertir a los chicos. Brajira lo ataca. Hiriéndolo de gravedad. Se enfadan. E intentan detenerlo. Les pregunta. Por qué se preocupan tanto. Por un misero niño humano. Y estos le responden. Que también. Es su compañero. A lo que ríe. Y confiesa más de su pasado. De cómo consiguió ser el más fuerte. Y detener a los Yumayu. Este tuvo que matar a sus aliados. Para conseguir semejante poder. Ese. Fue el crimen por el que se le condenó. Detas llega para ayudar al pequeño. Y los héroes derrotan a la invocación. No obstante. Ven que cayeron en su trampa. Eso era lo que quería advertirles. Pues Bariboru Dara. Al ser eliminado con el poder del equipo. Se convierte. En otro taladro. Anunciándoles. Que cuando los tres se posicionan en la tierra. Comenzará. Su ceremonia. El Nega En. Una invocación prohibida. Con la que matará. Toda la vida. En el observatorio. Eri cantará una canción de los ángeles. Para que Nozomu se recupere. Justo. Entra Soichiro. Y le pide que prosiga. Una vez escucha su voz. Le dice que vaya con los demás. Así como también. A Detas. Él lo sabe todo. Desde que Master Hedo. Le pidió poseer su cuerpo. El malvado envía a Gosei Knight a combatir. Ahí lo entienden. Él. Es el tercero para conquistar su plan. Y los distrae. Con su invocación. Rosa Heda. Los cuatro consiguen destruirlo. Mientras Zalata. Se enfrenta en el unopogono sin camiseta. En contra del caballero. Recibe una brutal paliza. Aún sin su transformación. Se va a los puñetazos. Y le dice que no descansará. Hasta que se haya ido toda su rabia. Toda la energía del villano. Hasta que vuelva. A ser como antes. Un guerrero. Que daría su vida por proteger a los demás. Y lleno con una tremenda determinación. Le chanta un brutal puñetazo. Con el que la resetea el Windows. Regresándolo por fin. A la normalidad. En la casa festejan. Por haber frustrado al plan enemigo. Y de estar todos reunidos. No obstante. Más pronto que tarde. Se dan cuenta. Que Gosei Knight. Era la distracción. El verdadero taladro. Era el monstruo que vencieron. El caballero no se puede quedar de brezos cruzados. Y se infiltra en la base del maldado. Sin embargo. No puede hacer nada. Y el lugar es destruido. Lo encuentran a salvo. Pero quedó fuera de combate. Cuando van a pelear. Los robots intentan detener los saladros. Mientras enfrentan a Brajira. Aún así. No pueden ante su increíble poder. Y los derrota uno a uno. Recibiendo una brutal tunda. A la dimension aquí jamás se rendirá. Y al levantarse. Sus amigos. Le dicen que es imposible. No pueden ganar. Pero si. Hay una manera. Entregarle a su líder. Sus poderes de ángeles guardianes. Hacer exactamente. Lo mismo que el villano. Sacrificarse. Para que este sea invencible. El malvado los llama hipócritas. Pero acepta su determinación. Y espera que mueran. Para librar. Una brutal contienda. De igual manera. El rojo les dice que no. El no sacrificará a sus compañeros. Y avanza. Es derribado por el ataque enemigo. Y vuelve a pararse. Recordándoles por lo que luchan. Y cuando Brajira dispara para eliminarlo. Este desvía su ataque como si nada. Llenando de valor a sus amigos. Se preparan. Para la batalla final. El eclipse comienza. Siendo el inicio. De la ceremonia. Van con todo. Y al momento de utilizar sus phirishers. El villano va a ganar. Hasta que saca sus armas. Y disparan potenciándolo. Al sentir el dolor. Se hace crecer. Y derrota. Al gozaigreto. Pero logran invocar. A los saiku brothers. Grandiku brothers. Y ziku brothers. Que los combinan con el mecha. Para formar. Al suka y randosh. Y gozaigreto. Con el que resisten sus ataques. Y se acercan a él. Soportando cada daño. Realizan su finisher. El suka y randosh. Y el saiku quema ropa. Con el que generan. Una tremenda explosión. Aún así. Ven a Brajira. En su tamaño normal levantarse. El eclipse no ha terminado. Y cuando dispara a Gata. Sus compañeras lo protegen. Y le dejan el camino libre. Para que realice. Su raid dynamic. Con el que se lo parte. Y por fin. Lo derrota. Aunque cuando ven su cuerpo. Este anuncia. Que se los llevará al infierno consigo. Es destruido. Pero con su energía restante. Acelera los taladros. Para que vayan hacia la tierra. Y comience. El apocalipsis. El mundo colapsa. Y Master Gado les anuncia. Que tienen solo 10 minutos. Hasta que todos mueran. Sabiendo que son la única esperanza. Es que con sus poderes. Intentan detenerlo. Y ahí es cuando el ata les dice. Que lo entiende. El por qué. Ellos tienen una tremenda responsabilidad. Siendo aún aprendices. Y eso es porque son. Inexperimentados. Ellos están ahí para conocer sobre el mundo. La belleza de la tierra. La fuerza de los humanos. Lo genial de la vida. Esa es la razón. De por qué. Han conseguido sus poderes. Esa capacidad de conocer. Nutirse. Aprender. Y con sus palabras. Es que los determina desatar todo lo que tienen. Libera sus alas. Y elevándose por los cielos. Con una última invocación. Del Gosei Mundial. Bañan todo el planeta con su energía. Purificándolo de los males enemigos. Y regresando todo. A la normalidad. Su poder es tal. Que logran reconectarse. Con el mundo Gosei. El reino celestial. Con una nueva. Torre del cielo. Y ahí. Es cuando más aprecian. La belleza. De la naturaleza. Una vez en el observatorio. Master Gedo les anuncia. Que ya no son aprendices. Son ángeles guardianes totales. Y que es hora. De que vuelvan a casa. Aunque estos les piden. Si es que pueden. Quedarse. Ya que aún hay mucho más que deben conocer. Les responde que nunca nadie. Ha hecho esa petición. No obstante. Se las concede. Y no somos alegrados oírlo. Pero rápidamente lo entiende. Estos no pueden quedarse. Vivir ahí para siempre. Ya que anhelan. Explorar el mundo. Y llegado el momento. Se despide de los chicos. Estos le dicen. Que no se preocupe. Estarán a su lado cuidándolo. Y así. Volando para iniciar un nuevo viaje. Es que han demostrado. Que sin importar los peligros. Que nos acechen. Nuestros ángeles guardianes. Siempre nos protegerán. De todo mal. Ellos son. Ghostsager. Fin. Pero esto aún no se acaba. Porque el 21 de junio del 2011. Se estrena. El regreso. De en su sentai Ghostsager. Last Epic. Los ángeles son idols nacionales. Poco tiempo después de vencer a Brajira. Los chicos borraron los recuerdos de todos. Y han decidido seguir sus propios caminos. Alata trabaja en un restaurante. En donde conoce todo tipo de gente. Eri es enfermera. Haido busca la forma de mantener el océano más limpio. Y Agri junto con Maune. Se dedican a la agronomía. Un día como cualquier otro. El rojo se transforma. Y detiene un asalto. Todos quedan maravillados con sus habilidades. Y al momento de querer borrar esta memoria. No puede. Esto hace que sea ultra mega reconocido y famoso. El equipo se reúne en el observatorio. Y Detas llega. Para que junto a Master Hedo. Les anuncien que la tierra. Está siendo invadida por un campo electromagnético. Que hace que ciertas cartas no funcionen. No teniendo más opción. Le reveran al mundo sus identidades secretas. Tienen managers, asistentes. Y su fama sube por las nubes. Incluso llega a haber gente. Que finge asaltos y secuestros. Solo para estar con ellos. Sin embargo. Todo se pone más turbio. Cuando son llamados a rescatar al primer ministro. Que se encuentra de rehén en un banco. Pero era una trampa. Para dejarlos a ellos. Como si lo estuvieran robando. Con la manipulación de los medios. La gente los comienza a odiar. Y notan. Que una oscuridad. Surge de estos. Descubren que quien está detrás de todo. Es Yumeko Koshino. Su asistente. Revelando. Que era una actriz. Pero debido a grandes rumores. Que surgieron en torno a ella. Perdió su carrera. Y todo el mundo la odió. Con la oscuridad en su corazón. El villano de la película la manipuló. Y vemos como se transforma. En King Vivi. El rey. De los Vivis. Quien busca venganza. Por haber exterminado a su raza. Cuando van a pelear. Les advierte que si lo dañan. También la chica saldrá lastimada. No pueden hacer nada. Hasta que Goza Inai llega. Y le revela que la gente. Si está preocupada por ella. No Sumo hace una transmisión. Para aclarar las cosas. Entre el equipo. Y las personas. Y así. Poco a poco. La oscuridad desaparece. Haciendo que el malvado. Pierda sus poderes. Y despertando a Yumeko. Eliminando el campo electromagnético. Y pudiendo usar sus invocaciones. Con estas. Logran separarlos. Y con sus finishers. Lo destruyen. Cuando se engrandece. No es problema. Para el grande Goza Inai. Y así. Acaban con su último enemigo. Habiendo conocido las virtudes. Y los problemas de la fase. Deciden borrarles a todos. La memoria. Y seguir con su camino. Se vuelven. A despedir de la gente. Así. Como de nosotros. Pero dejando en claro. Que pronto. Los volveremos a ver. Ahora sé que sí. Fin. Si este video te gustó. No olvides de darle like. Comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal. Para obtener. Insignias de fidelización. Emojis personalizados. Para los comentarios. Y chats de los estrenos. Y saber cuáles serán los siguientes. Antes que nadie. Muchas gracias a. Suriel Rodríguez. Rion35. Alberto Pino González. Nick Koch. Yo Martínez. Manuel J. Lucero. Fernandog. Emerson Dos Santos. Isai Saldaña. Edgar Rivera. Ale Suárez. Marco Antonio Ramírez López. Mathieu. Diego Formas. Ranger Mundito. Loister. Abel Campana. Tomás Plata Sabarino. Bongora Family. FX Shadow. Colo del YouTube. Nicolas Velasque. Sandra Esquebón. Nelson Rodríguez. Manuel del Cerro. GBO Opiniones. Dragón 3 Oscuro. Julio 02121. OZXGH. Ryu Saru. Samuel Leiva. Hacker777. El Tiago 271. Dark Dragon 2008. Gamers. Esteban Ramos. Jam Holmes. Vax. Luis Morán Ortiz. Y a Atlas Rang. Si haces click aquí. Podrás ver un video que seguro te gustará. Y acá. Otros resumenes de Super Sentai. Nos vemos en la próxima. Les habla Dorico. Y adiós.